Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Dios es tu confianza y protección El capítulo 3 de Proverbios nos enseña que contar con el favor de Dios Es el mayor privilegio que un ser humano puede tener y para eso nos da algunos principios Principio número 1. La confianza total en Dios Si pensamos que confiar en nuestra capacidad es una gran garantía, estamos equivocados ¿Cómo un simple mortal puede tener más confianza en sí mismo que en el Dios, creador de todo? No confiemos que con nuestra sola habilidad podremos vencerlo todo Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es dar a Dios su lugar debido como nuestro guía y ayuda suprema Reconócelo en todo lo que hagas y emprendas Confía en su ayuda protectora Principio número 2. Teme a Dios y huye del mal Para Dios, el más sabio es quien lo respeta sobre todas las cosas Es aquel que tiene en cuenta sus caminos, no despreciando sus consejos Temer a Dios es hacer lo que a él le agrada, dejando todo engaño y maldad Al temer a Dios, la Biblia nos promete lo siguiente Que infundirá salud al cuerpo y fortalecerá nuestro ser ¿Quieres salud? ¿Quieres fortaleza interior? El cuerpo recibirá una salud inusual y una energía sobrenatural Cuando respetemos a Dios y su palabra Principio número 3. Honra al Señor con tus riquezas Algunos piensan que siendo mezquinos y no gastando nada Podrán retener más dinero Sin embargo, la sabiduría de Dios nos dice todo lo contrario El principio básico de la prosperidad en el reino de Dios Siempre es dar y dar con un corazón alegre Honrando a Dios, el dueño de nuestras vidas Porque todas nuestras riquezas proceden de Él Cuando recibas tus ganancias, da ante todo de esas primicias al Señor Honralo con tus diezmos y ofrendas para su obra Esto lo aclaró Jesús cuando tuvo una disputa con los fariseos Que les ordenó que sean misericordiosos ante todo Que tengan el amor de Dios en sus corazones si querían ser espirituales Pero también les aclaró que no dejen de diezmar Jesús no abolió el diezmo Más bien, lo confirmó diciendo Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello Es decir, el diezmo Lucas capítulo 11, versículo 42 Cuando damos, estamos declarando que nuestro amo es Dios y no el dinero La promesa de Proverbios 3, 9 y 10 No es solo que Dios nos sostendrá Sino que nuestras ganancias llegarán a rebosar A reventar Principio 4 Andar en sabiduría divina Hay cosas que las hemos aprendido mediante el sufrimiento Tenemos la tendencia a retener más Algunas lecciones por medio de las experiencias vividas Que por medio de las enseñanzas teóricas Muchas cosas que nos han pasado Dios las ha permitido para que aprendamos alguna lección Se dice que hay dos formas de no reincidir en los errores Y es por golpearnos o por prudencia Por eso se nos insiste en seguir los consejos de Dios ante todo De lo contrario tendremos consecuencias Es bueno saber que Dios nos corrige porque nos ama Así como el Padre al Hijo a quien quiere Dios no sería bueno si nos descuidara Y nos dejara sin enseñarnos por medio de advertencias o experiencias determinadas Suscríbete a nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias! ¡Gracias!